Hola, soy Luisa. Estos días me di cuenta que mi negocio no solo es importante para mí y mi familia. También es importante para mis vecinos. Ayudo a que las familias de mi barrio tengan todo lo que necesitan, sin tener que ir a lugares más lejanos de su casa. Vení, te cuento cómo hago para que lo hagas tú también en tu negocio. Primero, presenté mi negocio por WhatsApp o por mensaje de texto. Puse la foto de mi negocio en la foto de perfil con el nombre completo de mi tienda y dirección. En la entrada de la tienda puse un cartel que decía, pedidos por WhatsApp. Así, cuando vienen los clientes, ven que estoy recibiendo pedidos y les digo que le saquen una foto al letrero para sus pedidos o para que compartan con sus conocidos. Yo guardo todos los números de mis clientes. Les pregunto si les gustaría hacer pedidos por WhatsApp y así va creciendo mi base de clientes. Ya con mi base lista, armé un catálogo de productos con sus precios y envié a todos mis contactos. También preparo promociones o canastas ya armadas. Estas tienen un mejor precio. Es importante que los clientes sepan del horario de atención de la tienda, el horario en el que recibimos los pedidos y si hacemos entregas a domicilio. En el negocio colaboramos todos. Mi hija se encarga de recibir los pedidos, mi esposo de prepararlos y yo atiendo a quienes vienen. Cuando avisamos a los vecinos que ya pueden venir por su pedido, les recordamos que nosotros seguimos protocolos sanitarios para prepararlo. Finalmente, los vecinos vienen a retirar sus compras sin hacer filas ni esperar. Recordá que hay más guías y formatos disponibles para descargar. Reactivá tu negocio y descubrí nuevas formas de llegar a tus clientes. En Marcha Digital te ayuda paso a paso.